Música Tenemos la alegría de poderle entregar a la Gobernación de Santander, al país, a Colombia, los primeros 40 kilómetros de doble calzada del proyecto Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondo. Música Mejorar la calidad de vida del sector, mejorar la competitividad en la región, una obra muy importante para Santander. Eso es progreso y eso es un beneficio para todos. Ha sido una inversión muy buena. Música Desarrollo y progreso y eso es lo que queremos seguir apostando en este periodo de mandato para los santandereanos y desde luego para nuestras regiones. Música Música